Muy buenas, ¿qué pasa? Bonjour. Tenemos un montón de novedades de nuestro aprendizaje francés que yo pensaba, fíjate, pensaba que iba a ser más complicado, o mejor dicho, por un momento yo pensaba que iba a ser más complicado, y en el momento que me he relajado yo he pensado, bueno, pues no es tan difícil como yo pensaba, pues se me acaba de complicar la vida. Así que estoy todos los días en un sí es, no es, sí es, no es. Hoy lo veo todo súper fácil, mañana lo veo todo súper complicado, pero tenemos novedades porque hemos cambiado, bueno, no es que hayamos cambiado de nivel de curso, voy a dejar esto un poco porque, ay, me estoy agobiando de calor. Estamos aquí con la calefacción a tope, menos en los descansos que abrimos las puertas para que se ventile la habitación, porque, claro, estamos con el COVID, con la mascarilla, no la tengo quitada porque estoy yo solo, pero claro, en los descansos abrimos, se ventila todo y entonces entra un frío que te mueres y volvemos a poner la calefacción, bueno, un lío. El caso, que ha habido cambios, ¿vale? Sandra empezó en A1, yo empecé en B1 y hemos dado un salto, precisamente prácticamente a la vez. Así que yo creo que lo que voy a hacer, bueno, ahora os cuento el mío exactamente porque yo no he cambiado de curso en realidad, pero Sandra sí, me voy a poner la mascarilla y me voy a ir a buscarla, ¿vale? Está en su clase, que está, de hecho, está aquí al lado, estamos pared con pared. De hecho, como podéis imaginar, pues, teniendo en cuenta que en nuestras clases pues hay gente de Japón, hay gente de Alemania, hay gente de China, hay gente de Brasil. Bueno, el de Brasil es bastante hablador como nosotros, pero en general, a los que se nos oye, es a Sandra y a mí, con lo cual yo estoy aquí en clase tranquilamente y si tenemos un momento de silencio, al otro lado de esta pared está la clase de Sandra y aquí no oigo yo, a Sandra. ¿A la profesora? No, a Sandra. Bueno, cosas que pasan, que ya sabéis que silenciosos, silenciosos, pues nosotros no nos somos. Ni silenciosos ni relajados, la verdad. Yo esta semana estoy en el aula Gustav Flauberg, ya os hemos contado en algún otro vídeo que todas las aulas tienen nombre de personajes famosos de Normandía y están las compis jugando al futbolín, a lo loco. ¿Qué tal? ¿Cómo es que va el match de baby foot? ¿Vamos a ganar? ¿Sí? Este es el equipo suizo-japonés y este es el equipo, bueno, suizo-secas, porque el profe no está jugando. Fabián, ¿tú eres buen a baby foot? ¿Tú eres buen a baby foot? ¿Tú eres buen a baby foot? ¿Tú terminas esta semana? No, la semana próxima. Ah, ok, ok, ok. Es que yo pensaba que Fabián terminaba esta semana, pero no termina la que viene. Mejor, es mío, es mío. Y Sandra está en esta otra clase, que es Guy de Montpassant. Siempre digo Montpassant, no sé por qué es Montpassant. Sandra. Es que tengo mucho conocimiento en la cabeza y me va a estallar la cabeza. ¿Tienes mucho conocimiento? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, que he explicado que tenemos novedades que contar importantes. Claro, yo tengo un curso súper avanzado. Estoy dando las recetas, ¿cómo te quedas? Las recetas, eso no es gramática, Sandra, las recetas. Las recetas son un montón de verbos y un montón de cosas que yo no sabía, ¿sabes? Pero bueno, pero explica, explica, porque has cambiado de curso por... ¿Dónde estás ahora? Estoy en A2. En A2, a lo loco. Claro, a lo loco. Pero que tú viniste con A0 hace un mes. Sí, sí, pero he estudiado un montón y ahora estoy en A2 y me cuesta todo muchísimo. Pero prefiero que me cueste. A mí me gusta la dificultad. Me gusta no enterarme de nada. Hay veces que no me entero de absolutamente nada. Y me gusta. Pero, Sandra, a lo mejor eso es demasiado, ¿no? ¿Tú no tendrías que basarte a A1 otra vez? No estaría mal que estuvieran A1 por las tardes y A2 por las mañanas, pero vamos allá. Pero bueno, poco a poco. A ver, aquí lo complicado de la receta, ¿qué es exactamente? A ver, ¿qué tienes que hacer? Pues la receta, pues básicamente, es que mira, aquí tengo los dibujitos. Esto lo hacemos todo en Google Drive, ¿vale? Entonces, la profesora lo pone aquí y ella va pronunciando y lo difícil es, por ejemplo, hemos dicho a la pobre rey, esta es rey, mi compañera japonesa, rey, salud, ella es rey. Y la pobre le ha dicho a la profesora, ¿cómo se hace el sushi? Y es que, claro, entre que el sushi le tienes que echar el vinagre, el no sé qué, el no sé cuánto, la pobre estaba fatal. Vamos a hacer un examen tuyo porque estamos en A2, pero acabas de entrar en A2. Dime ingredientes de cocina importantes. Ingredientes. La focchette, que es el tenedor. Eso no es un ingrediente, es una herramienta. Bueno, la poulet, que es la sartén. Tampoco es un ingrediente la poulet. ¿Se llama poulet? Poulet. Ah, vale. Poulet. Poulet. ¿Cómo se escribe? Poelle. Poelle, entonces, poelle. Poelle. La poelle. Y luego, mira, hemos aprendido a hacer la kiss loguen, ¿vale? Bueno, tú dime ingredientes, dime, a ver, ahora relacionas con la cocina. Me has dicho... Bacon no se dice bacon. ¿Cómo se dice bacon? ¿Cómo se dice bacon? Pues los franceses dicen... ¿Porcette o algo así? De lardón. ¿De lardón? Oui. ¿Cómo se escribe? De lardón. De lardón. Lardón. Oui. El bacon. Y, por ejemplo, cuando tú comes... La pobre rey que ha estado haciendo cómo se hace el sushi, cuando tú comes pescado crudo, tú comes poisson crudo, 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 crudo. Poisson, muy bien el pescado. Más ingredientes, venga. Pues mira... Me decías vinagre. ¿Cómo se dice vinagre? Vinagre. Vinagre. Me lo estoy inventando. Es que muchas veces creo que me invento las palabras. Sí, pues has acertado, de casualidad. Pero cosas como aceite, sí. Y también sé decir hui, que es aceite, calamar, tom, saumón... Claro, es que me sé lo que han hablado mis compañeros, la receta que han hecho. Han hablado también del ragout avec legout, que es pisto. Es pisto. Yo he llegado a la conclusión de que es pisto. Yo creo que me tengo que informar bien de lo que es el ragout. Pues tendrás que explicar qué es pisto, entonces, en francés. Es pisto. Yo le he dicho a mi compañera alemana que en España hacemos una cosa muy parecida a que se llama pisto. Y tengo aquí mi libro, ¿vale? Que nos mandan deberes. Entonces, mi libro de A2, que pesa más. No, me lo estoy inventando. No sé si pesa más. Pesa más los conocimientos que hay dentro. Y entonces, pues, hombre, tiene dibujos, pero no te creas que es una cosa loca, ¿eh? O sea, hay un montón de ejercicios. Pero parece que estás quejándote como un niño de 5 años que no tiene dibujos el libro. A ver, cuando más gramática, mejor lo vas a que es verdad que en el nivel que estás... Y está guay la parte de atrás que te viene todo corregido, ¿sabes? Pero bueno, esto no lo enseño mucho para que no copiemos. Si tienes dudas, yo a veces, si tengo dudas, pues lo miro. Sí, la verdad que este libro está guay porque tienes todos los ejercicios con una parte de gramática que te explica primero, ¿no? Búscame un tema, por ejemplo. A ver, que podamos ver uno que estás haciendo ahora. Por ejemplo, este que lo he hecho, ¿vale? A ver. Me, te, le, la, le, nu, bu, se, en. Que son los pronombres... Estos son los... Reflexivos. Reflexivos, ¿vale? Entonces, claro, yo como soy tan empollona, pues muchas veces me dicen... Aquí te viene lo que es la información, lo que te tienes que saber, ¿vale? Esto te lo estudia, la teoría. Y en todos los temas te viene esto, la teoría. Entonces, tú te lo estudias y después haces los ejercicios. Y a lo mejor, yo qué sé, me lo voy a inventar. A lo mejor nos dicen, tenéis que hacer el ejercicio tres. Y yo me pongo, ¿no? Pues voy a hacer cuatro, cinco y el seis. Y lo hago todo. Pero en realidad no lo tengo que hacer. No, bueno, o sea, cuantos más hagas, mejor. O sea, se trata de que vayamos avanzando. Digamos que en clase, esto a mí me pasa también en mi clase de B1, que lo que nos hacen es, nos recomiendan hacer varios ejercicios en función de lo que vamos a hacer en clase. Pero si tú en vez de un tema te haces el libro entero, pues eso me te llevas, claro. Y te voy a enseñar una cosa que he descubierto hoy. ¿Sabes lo que tiene Rey ahí? Es que yo nunca la he visto. A ver, sí, a ver. A ver, sí, se va a asustar. A ver, Rey, es que tú me... Mostrar le diccionario numeric. Mira qué guay lo que tiene aquí. A ver, Rey. Es que yo no lo entiendo. Es como un mini ordenador. Es un diccionario. Es un diccionario, ¿no? Es un diccionario. Y ella mete ahí sus cositas. Pero mira, es que es como, no sé, algo del futuro. O no lo sé. Yo la veo a ella escribir. A ver, escribí, por ejemplo, una palabra. Mesón. Mesón. ¿Cómo se escribe? Easy. ¿Ve? Ella lo escribe. ¿Ve? Ella escribe... Es un aparatito que es diccionario público. Ah, ya ha escrito buku. ¿Ve? Y te viene ahí... Pues yo qué sé. Traducido. Traducido. Mira, mira, mira. Pues eso lo hace en clase y yo le he dicho, pero... ¿Qué? Porque ella tiene su ordenador y su cosita. Y por cierto, Río, hacía las clases online. Ella siempre estaba en una pantalla online. Ah, bueno, es verdad, porque todas las clases se pueden hacer en línea. En línea. Uy. Ella estaba en línea. Y de repente, un día, vaya, aparece aquí y nosotros. Pero bueno, yo tuve la misma del Zoom y ella, uy, uy. Y se va a quedar aquí tres meses. Sí, aquí es igual. Pues va a aprender un montón. Sí. Más que nosotros, seguro. Que no hay que agobiarla, que acaba de llegar. Merci. Merci, merci. Oye, vamos a mi clase para que yo te cuente también mis novedades. Venga, vamos. A ver. Ven a mi clase. ¿Tu clase que está al lado de la mía? Sí, ya he contado que... Lo he contado. O sea, a lo mejor no debería haberlo contado. Cuando hay un momento de silencio en mi clase, te oímos, Sandra. ¿A mí cómo me vaya a oír? Cada vez que hablas, te oímos. Porque habla un poquito fuerte, ¿no? Bueno, pues me escucharé y hablas fatal. Yo estaba yo hace un momento, yo estoy aquí preparando mis relaciones. Ahora nos han puesto por grupos, justo antes de la pausa. Y tenemos que elegir una asociación, bueno, solidaria, digamos. Entonces, nos ha tocado la Cruz Roja. No entiendo ni tu letra. Como para entender de francés. Entonces, lo que yo había enseñado en algún momento es que yo, en realidad, mi libro es el de B1. Que yo le estoy dando caña y yo voy... Vamos, este me lo he hecho ya, pues llevo por la mitad. Porque a nosotros nos mandan lo mismo que a ti. A lo mejor hago un ejercicio suelto, pero yo cuando estoy entre las pausas o cuando voy a casa aprovecho para hacer mogollón de ejercicios. Tiene la misma estructura que el mío, en realidad. Son como... Sí, claro. La misma colección, temas pequeñitos donde te explican. Pues el ne rien, ne plus, ne personne. Tampoco sea una gramática súper complicada, pues porque es B1. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que en diciembre hay convocatoria de los exámenes de DELF. ¡Uy, qué nervio! Y tengo aquí escondido otro libro. A verlo. ¿A B, C? ¿A B, C? A B, C. Es el libro de preparación del examen de B1. ¿Y qué se llama DELF? El DELF, sí. Es el que me voy a presentar. También lleva el mismo concepto. Son ejercicios y las soluciones. Pero, obviamente, lo que hago yo ahora por las mañanas es clase normal y corriente. O sea, tu clase de por las mañanas es este libro. Exactamente. Y luego, en las de las tardes, estamos preparando el examen. ¿Esto qué significa? Que yo llego con mi libro y me dice la profesora. Roberto, hoy te toca producción escrita. Me voy a buscar la página, la que toque, no sé, la 130, por ejemplo. Que hay un texto... A ver, ¿este libro cómo es? Mirad. ¿Ves? O sea, está dividido por las cuatro partes que tiene el examen. Que es producción escrita, comprensión escrita y producción oral y comprensión oral. Entonces, tú imagínate que esto fuera este texto. Con este texto a mí me vale para que, con unas instrucciones que me dan, escribir otro texto yo. Entonces, yo durante el ratito de la tarde me escribo mi texto. Lo corrigen los profesores. Me dicen qué tal va, qué tal no va. Y hoy me toca, a lo mejor, reproducción oral, mañana comprensión escrita y así estoy. ¿Y qué crees que es lo más difícil para ti? Del examen. No, pero ¿qué parte crees que te va a costar más? ¿El oral, el escrito? Sin ninguna diferencia, sin ninguna duda, quiero decir, yo el problema lo tengo en el oral. O sea, porque al final la teoría de la gramática me parece que en realidad, aunque tú te quejas mucho, Sandra, creo que la gramática no es tan complicada. Porque no es muy diferente a la gramática española. La pronunciación es dificilísima. Pero claro, la pronunciación es cuando entremos al oral. Y ahí es donde yo fallo, porque yo es verdad que hace un mes, cuando vinimos, yo había puesto a hacer cositas por mi cuenta de gramática de ejercicios, pero no había hablado nunca con nadie hasta que no entré por la puerta de esta escuela. Entonces, menos mal que French in Normandy me va a ayudar a hacer eso. Y yo creo que B1 lo puede hacer. Me decía una profesora, por cierto. Bueno, vamos a la biblioteca porque quiero enseñarte una cosa, ¿vale? Porque quiero que enseñemos también los libros que estamos leyendo porque estamos haciendo ejercicios. Venimos a clase, pero aparte leemos. Mira, ven. Es que casi, casi, que somos empollones, ¿eh? O sea, no paramos. A mí me gusta leer en general, entonces, ¿por qué no leer en otro idioma? O sea, a mí me gusta leer en general. Cierro la puerta porque no hay nadie. Y así nos quitamos un poco la mascarilla. Y así nos quitamos la mascarilla y nos veis estas caritas que tenemos. Esta belleza que tenemos nosotros a lo loco. Que, por cierto, no sé si lo hemos contado en algún otro vídeo, pero esta es la biblioteca, es la sala multimedia. No solamente biblioteca, porque tenemos todos los libros, que hay de lectura, hay de gramática, hay de viajes. Por si queremos recorrer Normandia, podemos coger aquí un librito también y tomar notas. Y están los ordenadores. Y esto es súper importante porque los libros de gramática, los que utilizamos de ejercicios, también tienen un CD. Y aquí puedes escuchar el CD. O sea, que tú, por ejemplo, has tenido un EQT, ¿qué se llama? ¿no? Un listening, un... Un escuchar. Un escuchar. Y entonces, yo qué sé, a lo mejor te has quedado como yo un poco pillada, en plan de, oh, me enteras regulada del EQT. Pues te vienes aquí con tu CD y lo escuchas. Sí, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que es que nosotros no tenemos reproductor de CD en casa. Ya. Entonces, tenemos que venir aquí a la escuela, pero bueno, por ejemplo... Y está la cosa muy tranquila, estás con tus casquitos, no molestas a nadie. Bueno, pero ¿qué hemos venido aquí? ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de libros que podemos utilizar y Sandra tiene que devolver el suyo. Yo, este es mi primer libro que me he leído, La isla misteriosa, me ha gustado muchísimo. Es la versión de A1 de Julio Verne, claro. Oye, que lo he vivido como si esto fuera la aventura de mi vida, porque este libro está súper guay, porque te vienen las palabritas aquí difíciles, ve, te la ponen azul. Sí, a ver, aquí está la azul. Por ejemplo... Sí, Luned Sextal. Luned Sextal. Y abajo te explica lo que es. Hombre, pues lo suyo. Que alguna más tengo que buscar, ¿eh? Y ejercicios que vienen a él también, ¿no? Y al final de cada capítulo te hacen como un test, que yo lo hago, ¿sabes? Me lo hago a mí misma, para mí misma, no lo hago escrito. Pero bueno, devolviendo y a ver qué encontramos. Y eso, entonces, en la librería puedes tener... ¿En la biblioteca? En la biblioteca, en la librería. Está debutante, que soy yo, en plan de no tienes ni idea de la vida. Luego puede ser intermedio, que yo creo que eres tú, ¿no? Yo podría estar en intermedio, quizás, sí, ¿no? O tú eres un poquito repelente, puede ser Avance. No, esto dentro de un par de meses... Mira, Avance está B1, ¿eh? Ya, ya, pero... ¿Sabes lo que me pasa? Que a mí, para leer, yo prefiero poder leer rápido. Entonces, yo estima leer libros de tu nivel, que me correspondería por nivel a mí. Porque al final me cojo un libro y tengo que andar leyendo despacio, pensándome mucho las palabras y tal. Y no, prefiero coger un libro facilito y avanzar. Ah, mira, pues estoy entre estos dos. Robert, tú me recomiendas. O sea, ¿el sortilegio de Merlín o la desaparición en St. Melo? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que tanto Merlín... ¿Cómo se llama el bosque de Merlín? Brozelland, como St. Melo, están en Bretaña. No están en Normandía, en ninguna de los dos sitios. Pero, no sé, o sea, a mí Merlín, el Rey Arturo y todo esto me molan mucho. Porque me cuenten una historia que me interese. Y que aparte luego yo me lo voy a leer contigo, o sea que... ¿Cuál? Entonces, ¿cuál te interesa más? A mí me gustaría leerme los dos. Y además me voy a leer los dos, uno, este, el Merlín. Venga, pues nos llevamos a Merlín. Sí, porque además, como podéis imaginar, el libro lo voy a leer yo también. Y a mí me va a venir súper bien para prepararme el examen de B1 de Delft. Es que yo creo que yo debería leer estas cositas. Es que yo creo que me he confundido. Hombre, es que la otra tiene las letras muy apretadas, ¿no? Yo creo que estoy más de este nivel, ¿no? Yo creo que, mira, lo que es lo bueno, este libro, llévate el de Caperucita Roja. O sea, le petit. Ay, le petit chepegón gush. Que mira qué pecha de letra tiene el de... El de Merlín. El de Merlín. Pero puedes llevarte este. Y con este, esta tarde, en un rato, te lo lees. Sobre todo porque tiene cuatro frases. Pero que para de 7 a 10 años que me desmotivo un poco, ¿no? No, pero piensa como yo. Si yo voy a leer este libro, que es de A2, porque creo que puedo leerlo más rápido y me resulta fácil y agiliza mi francés, pues este pasa lo mismo, pero con le petit chepegón gush. Mira, me llevo la Caperucita Roja, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Chaperón rush, mira, ya he aprendido algo. Bueno, que no nos vamos a enrollar más porque tenemos que volver a clase ya al segundo turno de la mañana porque estamos de 9 y media a 11, hacemos una pausita y luego estamos de 11 y media a 1 por la mañana. Luego por la tarde, de 2 a 4, otra vez. Es que no paramos. Empollones, que somos empollones. Yo estoy haciendo un taller por las tardes y Robert está haciendo el curso este de DELF. Yo por las tardes me dedico a debatir, debato cosas. Debato cosas. Me dan temas y sí, es que es oral. Hablamos mucho más por la tarde que por la mañana. Aunque yo por la mañana, según tú, hablo también, ¿no? Yo no oigo más que tu voz al otro lado de la pared. O sea, tenemos que estar nosotros hablando para que no estuviera. Pero bueno, dicho lo cual, simplemente un detallito. Recordad que cada vez que salgáis de casa, de vacaciones o por estudiar como nosotros o por trabajar, siempre asegurados. Os dejamos en la cajita de la descripción el link de IATI para que por ir de nuestra parte os hagan además un descuentazo. Si es que no puede ser mejor. Y suscribirse, que es gratis, que esto, coger libro es gratis. Suscribirse también. Haces así, ¡pum! Y que aparezca suscrito. Y luego hay una campanita, haces así, ¡pum! Y activas también las notificaciones. Y te aparece la petite chapeau en gus en tu casa. Eso, suscribíos a este canal. No puedo creer que sepa cómo se dice campanita. Campanita, pues sí, la VEL es la cloche. VEL es en inglés. No, cloche. He dicho la, perdón, he dicho la VEL es cloche. La campana es cloche. Pues la petit cloche. Campanita. La petit cloche. La petit cloche. Qué vocabulario que tiene. Vous devez pousser la petite... ¿Cómo he dicho campana? Cloche. La petite cloche. Como ça, vous, vous serez... No, vous serez. Me ha quedado muchos tamaños de la robe. Vous s'escriví a notre champ. No se lo he dicho bien o me lo acabo de inventar. Pero bueno, en cualquier caso, en este canal de Neuskadi Vlogs y también en el principal de Neuskadi y Falmundo, ¿vale? ¡Aguuuh! ¡Gracias a lo gratis! Au revoir.